¡Halo! Con unos catapultas, con unos anafes, con unos calderos Usted sabe cómo no, profeta Yo no tengo problema con eso Ok, profeta, déjeme explicarle algo Porque usted sabe que estamos en unos caminos Que son medio complicados Pero hay que, tú sabes, ponerse de acuerdo Mira, teniendo en primer lugar, profeta Que si yo voy a predicarte en una campaña Tú debes saber que tú debes tener una ofrenda Como mínimo de cinco mil pesos Eso, profeta, aparte de que tú sabes Que yo ando con un muchacho Que es el que me graba, me tira las fotos Tú sabes, tú sabes, a él hay que darle su ofrenda aparte Otra cosa, profeta Eso de que tú me vas a dar la ofrenda a mí en un sobre No, 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 a mí la ofrenda a mí Tú tienes que darme la fe y tu fe Contame el billete uno encima de otro Ok, entonces, otra cosa ¿Cómo tú vas a querer la campaña? Con milagro, prodigio, liberación Porque ya tú sabes que ese otro coto aparte Porque tú sabes que cuando se manifiesta un demonio Que uno suda, que muchas veces le jala la corbata Tú sabes que eso es otra milonga aparte Pero si tú quieres también que hagamos milagro Y hagamos prodigio Tú sabes que ya esos son otros quinientos Eso es aparte, profeta Entonces, tú me dices Y nos ponemos de acuerdo Otra cosa, profeta Si me coge los tardes Yo no amanezco en casa de que del mano Y en casa de pastores No, 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 no A mí es que aquí la monostel, profeta Con la cena incluida Eso va aparte de la ofrenda Ok Eso tú debes tenerlo pendiente, amado Porque tú sabes que uno anda en los caminos Pero tenemos que ser claros Eso de que si cae un sereno Que cae una lluvia Y uno se enferma Y uno se agripa Tú sabes que Tú debes tenerle ese dinero a uno aparte Tú debes comprarle a uno Sus jarabes Que su té y sus cosas Pero eso es aparte De la ofrenda Ok La ofrenda no tiene que ver nada con eso Dios te bendiga, amado Amén ¡Ah! Para carca ¡Ah! 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 Gracias.